hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más de fren villegas marinos discos ángeles y más bueno vamos a dar una vueltecita por este acuario que lo tengo bien abandonado todo para el canal no el acuario iba tiene sus monjitas en sus plantas tiene sus super plecos tomos que está gigantesco ya habíamos visto en otro vídeo que a lo mejor se comía los peces pero yo creo que se comen los peces muertos y algunos peces de aquí ya estaban muy viejitos y empezaron a morirse tras un grupo de monjas pero yo creo que ya se estabilizó ya no se ven más muertos parece y ahí está estable la plata está cada vez creciendo un poquito mejor y lo que había eran unos ángeles pero creo que ya nada más queda uno por ahí ya no hay muchos ángeles porque crecen y se ponen bien agresivos ahí está miren uno que viene por allá entonces bueno lo idea es que ésta sea de puras monjas casi casi monjas transgénicas todavía tengo que meter unas poquitas más para que sea todavía más bonita el plecostomos que se posee es útil para comerse las algas y todo ese rollo esta botia payaso se quedó aquí porque se comen los caracol y se ponen así que esta pecera tuvo una plaga de caracoles impresionante no había un pedacito del piso que no tuviera un caracol y quedan algunas conchas muy poquitas y se las comió todas había dos pero la otra pues no la hizo y bueno esos son monjas transgénicas lo que hay el ángel este que anda por aquí una monja normal ese es el pez monja normal así es como lo vemos en el amazonas coloración normal y los otros pues ya son transgénicos con su gen de coral o de anemona la planta amazona que se salió de la raíz ya vi hay que volver a temblar algunas chiquitas carnitas surgiendo por ahí de las mismas amazonas que hay otra menina los troncos tienen un par de filtros rápidos tiene un filtro de cascada que ya por ahí hicimos el unboxing y luego le puse unas lámparas corrientes un azul y una roja lamparitas normales corrientillas la vez que se dan buena iluminación los peces se ven bien las plantas se mantienen esas quiero que les falta fertilizar las pero se mantienen más o menos y pues este es el acuario del consultorio cuérense que son 270 litros en una pecera en forma de bala esa es la forma que tiene y está en la sala de espera del consultor la pecera y bueno ya le pusimos unos letreros de no tocar porque ya saben los niños están pegándole todo el día los peces me quieren meter la mano quieren hacer muchas cosas que no deben de hacer entonces le pusieron esos letreros de no tocar para que no haya tanta tanta bronca aunque los niños no saben leer no los chiquititos pero por lo menos los papás que sean conscientes de que no deben darle pegando los niños a los acuarios y pues hay monjas de todos colores hay verdes hay amarillas hay albinas hay rojas hay azules es increíble la variedad de colores que se han conseguido con estos transgénicos a mí me gustan yo sé que mucha gente los odia pero acuérdense que el transgénico no es un pez que esté dañado ni pintado ni maltratado ni nada simplemente es un pez con un gen diferente que no afecta en lo más mínimo a la vida del pez y los más fáciles de ser transgénicos o primeros que hicieron fueron estas cebrillas antes que las monjas en una cebra normal y una cebra transgénica son bien diferentes tengo peces normales como esta cebra la monja que anda por ahí el ángel y lo demás es transgénico el plecostomos y la botia son los que no son transgénicos todos los demás y son las cebras pues hay cebras verdes miren ese sobre verde pero no está totalmente verde sino que tiene todas rayas negras como esta tiene un poquito de rojo y rayas negras pero hay otras que sí son totalmente del color como que llegando por ahí o la amarilla destacando por aquí hay un mancaucia bien hay un tetra de ojos rojos que anda por ahí perdido que alguien me regaló una vez y estaba por aquí en esta pecera había dos gurames grandes medias lunas pero hubo un cambio de agua que hizo lázaro y creo que ahí si la regamos uso agua de la llave aparentemente y o le hizo demasiado cambio de agua a veces se cambió un porcentaje demasiado alto creo que se le echó ganas hecho un 60 por ciento a veces los cambios alteran a los peces o traía mucho cloro el agua porque eso sí no supimos el chiste es que en un cambio de agua murieron los gurames grandes y murieron unos angelillos y algunas monjas no muchas pero algunas monjas también y eso fue lo último que pasó en este acuario en fin si les gustó enle click a la campanita inscríbanse al canal y nos vemos en un vídeo más de fremvillegas marinos discos ángeles y más este acuario se ve mucho mejor en persona porque como que la luz le pega mucho a la lámpara ya sé que no se vea tan bonita pero en persona se ve increíble los colores de los peces si se ven muy 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 llamativos entonces bueno este es el acuario del consultorio desde este otro lado del consultorio en la sala de espera y está el consultorio una ventana ahí afuera y la puerta y el acuario recuerda que este consultorio tengo este acuario y tengo el marino que está adentro del consultorio son los dos acuarios que yo tengo hay otro en otro consultorio que es un acuario pequeñito con 60 litros ahí también con algunas monjas que Lázaro mantiene y ya le aprendimos a que las monjas son de lo más aguantador son llamativas y no son nada caras entonces si hay alguna desastre puedes cambiarlas ni modo y poner una cantidad buena para reponerlas aquí hay que meter otras 10 o 20 se verían muy bonitas ahorita hay como 3, 6, 9, 12, 15, como unas 20 hay unas 40 o 50 monjas aquí se verían muy bien recuerden si son 270 litros las monjas se están midiendo máximo 3 centímetros entonces le caben 80 monjas ¿no? y las cebras son todas más chiquitas entonces si le caben unas 80 monjas sin ningún problema a este acuario eso estaría interesante meterle tal cantidad de monjas que pudiera hacerla el tope ¿no? se vería padre a ver si ahora no estás escapada a los mercados de Lázaro o mía nos traemos un grupo más saludos que pasen buen día bye